Tan lejanas se reunieron expertos en todo tipo de artes marciales Compiten con orgullosa fuerza en un jamás soñado campeonato Mira, Goku salta quitando su cola como un ganador Krillin, también con técnica increíble Vamos ya, sintiendo en el corazón el viento desgarrador Ganador, 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 ¿quién será ganador? Vamos todos juntos a luchar, el primero bajo el sol